al Estado de México, ya sabemos que están próximos a sus elecciones, en el mes de julio cuatro va a ser la definición de los mexiquenses entre los partidos políticos que ya han definido a sus candidatos, ¿no? Alfredo del Mazo está haciendo labor, campaña allá en en el Estado de México, y hoy afirmó que los mexiquenses requieren políticos sensibles a las necesidades de los mismos mexiquenses, ¿no? Yo no sé si no pronunció por ahí la palabra honestos. Gaby Hernández, nuestra compañera periodista en el Estado de México, y colaboradora del Punto Crítico, nos tiene los detalles. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bien como tú lo comentabas, perdón, el precandidato electo del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado de México, enfatizó que los mexiquenses requieren políticos más sensibles a sus realidades e invitó a la ciudadanía para que valoren la calidad humana de los aspirantes a la gubernatura de este Estado, además de su capacidad para resolver problemáticas sociales, por lo que del marzo más se reconoció que hay un gran desgaste de los políticos, gobernantes y partidos políticos, por lo que se debe cambiar ese perfil para que los ciudadanos confíen en ellos. El abanderado del tricolor señaló que el PRI ha tenido errores y desaciertos como otros institutos, pero reconocerlos lo fortalece, por lo que se debe de ser transparente y luchar contra la corrupción que tanto ha afectado al país. Bueno, así lo dio a conocer esta mañana, este Eduardo, donde también aseguró que el trabajo del político se mide en los resultados para los ciudadanos y que es un manejo transparente de los recursos del presupuesto para trabajar por el bien de la sociedad, como lo hizo cuando fue alcalde de Whisky Lucan, donde bajó la inseguridad del 39 por ciento. Esto al ser cuestionado acerca de las políticas emprendidas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, donde dijo que le parece imposible que no tenga la visión de lo importante que es México para la economía de esa nación y que es indignante el trato de los migrantes, por lo que se debe tener mano firme y defender a este país y a nuestros paisanos que viven allá. Y bueno, por último, Eduardo, comentarte que en el tema de los jóvenes aseveró que tienen el talento, la fortaleza y la capacidad de cambiar las cosas para bien. Y bueno, también señaló que es un rector que merece ser atendido, para el cual es necesario crear oportunidades de desarrollo profesional y laboral, como lo hizo al frente del Instituto Mexiquense del Emperador, del Emprendedor, perdón. Pues ahí está la información, Eduardo, y pues vamos a esperar a que formalicen las campañas, ya esto será a partir del 3 de abril. Y bueno, donde vamos a tener de todo y pues vamos a estarles informando al auditorio en tiempo y forma. Eduardo. Pues ya están los caballos en el arrancadero, Gaby. Por el PRI, obviamente ya está del mazo. El PAN, Josefina Vázquez Mota. El PRD, Juan Cepeda, que parece que mañana ya le dan el espaldarazo, ¿no? Porque hoy nuevamente se volvieron a enfrascar en el PRD y no han tomado la decisión. Y Morena, pues obviamente López Obrador con su Juanita, ¿no? Así es, así es, Eduardo. Fíjate que, comentarte así rápidamente, que este fin de semana, pues nos encontramos a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y ellos, al increpar a su gente, pues prácticamente estaba haciendo proselitismo y ellos dijeron que no, que ella estaba paseando por el municipio de Endesa Hualcullo, donde la encontramos. Y bueno, pues se dio mucha casualidad que llegaran un grupo de jóvenes universitarios a encontrarse con ella, sobre todo en la avenida principal. Y bueno, con el pretexto de que, pues ella, yo creo que andaba buscando comprarse unos zapatos, Eduardo, porque pues eso para los demás es proselitismo, aunque ellos digan lo contrario. Y bueno, rápidamente en el tema de Juan Cepeda, pues también el fin de semana, para hacer permiso hasta el día domingo, pues hicieron una, ¿cómo te diré? Hicieron un simulacro en el municipio de Valle de Chalco, en donde pues hicieron la encuesta de quién les gustaría que fuera su candidato del PRD, y bueno, pues arrasó en ese municipio Javier Salinas, obviamente pues no tiene ninguna validez oficial, pero pues ante esta, ante este escenario, pues Juan Cepeda piensa que sí, pues que sí la puede ganar, porque nada más en Valle de Chalco hicieron este ejercicio, en donde obviamente pues Javier Salinas arrasó en la, en esa supuesta elección. Que mira que en el caso de Juan Cepeda es el que tiene los más altos índices de conocimiento o de popularidad en cuanto a su nombre. Y te voy a comentar que en el caso de Delfina Gómez, solicitamos una entrevista para que nos platicara cómo va su campaña, qué es lo que está haciendo, cuáles son las propuestas y demás, y nos contestaron las gentes ahí de su área de comunicación social, de que por el momento Andrés Manuel López Obrador pues no tiene, no tiene espacio en la agenda, ¿no? Y es ahí donde me pregunto yo, ¿qué estarán confundiendo que la campaña no es de Andrés Manuel, sino que es de Delfina hacia la gobernatura? ¿Cómo lo ves tú? Exactamente, Eduardo, pues es que es el que le ha dado, se podría decir que la fama a Delfina, porque pues nadie la conocía, entonces está, pues como tú lo dijiste, ¿no? Y es bien sabido que es la Juanita de López Obrador, y pues es muy lamentable que ya a estas alturas del partido pues ella se esté, pues dando sus ínsulas de poder, porque, bueno, si se está, se está haciendo presente en los municipios, según de pura casualidad, que nada más eso se lo crea su equipo, es increíble que no quiera, pues, dar entrevistas y que ya se esté manejando como en exclusividad, eso es muy lamentable. Yo creo que tienen miedo ahí a exponerla a los medios de comunicación por la falta de preparación, pero en fin, muchísimas gracias, Gaby, por tu reporte desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana, nos vamos a Veracruz.